Bueno, buenas tardes a todos, vamos a empezar. Hoy, como sabéis, tenemos a Lluís Codina, que nos va a hablar de cómo conseguir tráfico, nos va a hablar también de SEO, nos va a hablar de marketing en contenidos, nos va a hablar de WordPress, porque claro, ya sabéis que en la vida real pues todo esto está mezclado y por lo tanto, hablando de una cosa, pues tienes que hablar de las otras también. Hoy es un día especial porque tenemos estudiantes del máster y también tenemos invitados externos que se han apuntado a este webinar. Los invitados externos, al finalizar, grabamos el webinar en vídeo y podéis enviar un mensaje a la persona de contacto que ahora no sé si es Ramón o es Elsa, bueno, la persona de contacto que tenéis y os enviaremos el vídeo y la presentación que utilizará Lluís Codina en el webinar de hoy. Para los que sois del máster, ya sabéis que para acreditar la participación en el webinar, pues luego en el aula virtual un pequeño resumen. El webinar funcionará de la siguiente manera, aproximadamente 20, 25, 30 minutos de presentación del ponente y luego pues también aproximadamente unos 20 minutos para responder preguntas, sugerencias, comentarios vuestros. Intentaremos hacer esta segunda parte de preguntas pues con el micro. Si vemos que la cosa se complica, entonces lo haríamos a través de chat. Pero bueno, si quieres directamente hacer preguntas en el chat, pues también lo puedes hacer. Pero siempre es más directo y más interesante si abres el micro y haces la pregunta directamente. Bueno, sin más preámbulos, Lluís Codina es colega de la universidad. Estamos en muchas guerras juntos y es para mí un placer y un honor tenerlo aquí como gran profesional y gran amigo y estoy seguro que lo que nos va a explicar pues va a ser muy interesante. Pues nada, Lluís, cuando quieras, pues ya puedes empezar. Gracias, Cristófor. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues voy a permutar, voy a compartir pantalla con la presentación. Entonces, como me han sugerido que haga los organizadores de este maravilloso máster, que no diga al director que no lo pongo bien. Bueno, a mí me interesa mucho ponerlo bien, claro, también. Bueno, entonces estoy compartiendo con vosotros la pantalla de la presentación. Voy a intentar ajustarme al tiempo que me propone la organización, de manera que allá voy. La presentación tiene unas 40 diapositivas. Esto quiere decir que si las leyera todas, mejor dicho, si las comentara todas con la misma atención, pues estaríamos aquí y nos darían las uvas. Y no es plan de eso. Así que voy a dar un trato diferenciado a las diapositivas. Algunas están ahí como listas de chequeo, por si alguien las quiere en su momento comprobar. Cosas que, bueno, que están ahí como forma de listados. Y, por tanto, será asimétrica la presentación. Algunas diapositivas me detendré y en otras pasaré muy rápido para ajustarme a los 30 minutos. Veo que son las 19.38. Eso quiere decir que a las 8.08 más o menos yo tendría que acabar. Bueno, después os diré también que, como parte del SEO de contenidos, pues lo que he hecho es hacer una entrada en mi blog y subir esta presentación. Después os diré dónde está mi sitio web, por si la queréis. Además de que los estudiantes del máster la tienen en el aula, cualquier otro asistente externo o los propios estudiantes, cuando quieran, pues la tienen en mi sitio web. Bueno, voy a presentar la presentación. Estos son los temas que voy a tratar. O mejor dicho, estos son los temas que yo he incluido en la diapositiva. Y, como he dicho antes, algunos los pasaré más por encima que otros. Sobre todo lo de WordPress, separación del sitio, lo pasaré más rápido. Y quizás me entendré algo más en factores del éxito, optimización de las entradas, la navegación y luego los plugins. O sea, los primeros tres temas son los que creo que conviene que los pase un poquito más rápido. Se está, sobre todo, Cristófol, el estilo de pantalla que he elegido para el PDF, ¿es correcto? ¿Se ve bien? Todo perfecto, Luis, todo perfecto. Sí, gracias. Se ve bien, se ve bien, todo perfecto. Vale. Bueno, estos son los datos más importantes de WordPress. Como sabéis, es un CMS. Hay dos versiones, no me voy a entretener, ya he dicho que algunas diapositivas las pasaré más rápido. Yo recomiendo para un uso profesional, por poco que se pueda, utilizar la versión que requiere un hosting propio. A nadie le... O sea, no es ningún problema, por supuesto, empezar con la versión gratis de WordPress para hacer pruebas, eso por supuesto. Pero, al final, creo que hay que ir a un hosting propio, la versión de un hosting propio, para que WordPress funcione bien. Hay muchas... Luego, si queréis, hablamos de tarifas, pero no son... Los precios están al alcance, yo diría, de casi cualquier pequeña organización. Incluso muy pequeña, muy pequeña, están a su alcance. Estas son las cosas que yo revisaría si tuviese que elegir un hosting. Para mí, la asistencia técnica es el número uno y que se pueda utilizar el chat para mí es imprescindible. Después, es muy importante que el hosting permita utilizar direcciones de tipo HTTPS, de security. Y como ejemplos de empresas de WordPress que... de hosting para WordPress que parece ser que funcionan muy bien, hay un acuerdo generalizado de que funcionan muy bien, es WebEmpresa, esta quizás es la número uno, pero me ha aparecido a mí siempre por búsquedas en internet, es la que tiene mejor reputación. SiteGround es la que yo utilizo actualmente, yo estoy encantadísimo, estoy en... vamos, soy un fan de SiteGround y después, muchos profesionales recomiendan Rayola, pero que conste que yo solo he conocido de las que hay aquí, yo solo he trabajado con WebEmpresa y con SiteGround y de las dos estoy muy contento. La preparación, bueno, pues el nombre de dominio, esto muchos de vosotros ya lo sabréis, espero que a nadie le parezca demasiado sencillo, pero tiene que tener la palabra clave y bueno, pues esta es la idea, ¿no? Podemos probar, pero en fin. Gratuito versus de pago, por cierto, me ha hecho dudar porque ahora veo que aquí falta la información, me refería al tema, hay que elegir un tema, la siguiente cosa que hacemos cuando trabajamos con WebEmpresa es elegir un tema, algunos SEO, SEOs muy importantes, dicen que el tema es lo de menos y para mí es fundamental, para que veáis que hay posiciones, para mí el tema es fundamental, algunos SEOs dicen ¿qué más da? Bueno, pues yo recomiendo un tema que sea de pago, vuelvo a recordar que los temas en WordPress no van a arruinar a nadie, algunos de los mejores del mundo están en unos 40 euros y es para ti, para toda la vida, en todo caso se pueden hacer pruebas con temas gratuitos y te decides al final. Una recomendación que siempre funciona antes de gastarse en un euro en un tema es probar los temas gratuitos digamos oficiales, los que ha desarrollado el propio WordPress, suelen funcionar muy bien y si te has propuesto trabajar con un presupuesto ultramínimo es verdad que los temas gratuitos oficiales funcionan bien, no tienen ningún problema. Estas son las ventajas que yo le veo a los temas de pago y se mueven en estos precios unas pocas decenas de euros pues son muy modernos y sobre todo para mí es fundamental la tipografía. yo creo que en un blog a menos que sea exclusivamente gráfico hay siempre vamos a poner texto y la función de un texto es ser leído entonces un texto que es malo de mala calidad echa atrás a los usuarios el texto tiene que ser bueno de buena calidad bueno en contraste buena tipografía como ejemplo de temas por si alguien lo está preguntando yo diría que estos cuatro que he puesto aquí Divi Generate Press Customizer Pro y Hueman en estos momentos están considerados los mejores ya sé que suena raro decirlo así los mejores del mundo creo que ninguno pasa de los 40 euros Divi sí Divi creo que está en 60 Generate Press que es el que yo utilizo ahora en otro sitio en un sitio de la universidad es espectacular y sale por 40 euros Customizer igual y luego están los plugins de seguridad y antispam que hay que poner esto es la lista de cheque que me refería nadie se le ocurra poner en marcha un sitio web y no poner temas de seguridad un breve comentario WordPress tiene una fama injusta de sitio inseguro no es que sea más inseguro que otros CMS es que es el único que atacan los hackers porque es el que sale a cuenta a atacar se calcula que un 30% de los sitios webs de internet están mantenidos con WordPress por tanto si eres un pirata que quieres atacar a sitios webs te sale a cuenta ir contra los de WordPress pero vaya yo hace años he trabajado en WordPress con un buen paquete de seguridad no me ha pasado nunca nada sigamos cosas que hay que chequear también es una lista de chequeo una vez que ya tenemos el hosting la URL con palabra clave un tema de pago gratuito eso ya hemos dicho que da igual hay cuatro cosas que hay que chequear porque puede pasar que te pongas a trabajar y al cabo de unas semanas o meses descubras que tienes problemas de tráfico de SEO porque estas cuatro cosas no las has mirado entonces vamos a a verlas aquí título de descripción corta esto es una captura de cómo se configura un sitio título de descripción corta va a los metadatos y tiene una importancia bastante importante porque forma parte de lo que se ve en la página de resultados hay que chequear que la dirección de WordPress es la que queremos y es muy importante elegir estos dos tipos uno de estos dos tipos de entrada o bien la entrada va por el nombre o bien la entrada va personalizada y al final con esta opción postname es lo mismo es decir no nos interesan la opción a veces en algunas instalaciones de WordPress la opción por defecto genera URLs que son incomprensibles no tienen la palabra clave es una pérdida de tiempo cuando si podemos llevar semanas trabajando con un WordPress con URLs que no incluyen la palabra clave del título o las palabras clave del título pues estamos tirando el esfuerzo por la ventana o sea que son cosas que hay que asegurar el primer día vamos ya a temas de contenidos ya tenemos me estoy haciendo imaginar me estoy imaginando un recorrido en cuestión de minutos un recorrido a velocidad de la luz de una persona que está creando un nuevo blog en WordPress por eso ya hemos visto el tema etcétera la elección del sitio ahora vamos por los contenidos para crear contenidos en formato blog o cualquier formato pero el formato blog se presta maravillosamente aunque la palabra blog ya no tiene sentido porque es como se crean todos los contenidos se presta maravillosamente para el SEO de contenidos aquí tenéis una lista de cosas sobre las que una empresa que necesite mejorar su SEO utilizando un blog o un profesional que quiera visualizarse en internet que quiera tener un buen perfil un buen sitio puede hacer pues esto esta lista que tenéis aquí es la clásica es las listas clásicas de lo que se suele hacer o se publica sobre consejos tutoriales etcétera etcétera solamente resaltaré los famosos 10 cosas que bueno 10 o 5 cosas está comprobado yo lo he podido comprobar y es fácil de comprobar que cualquier entrada que esté justificado debe estar justificado cualquier entrada cuyo título empiece por un número a poder ser posible no muy corto no digamos mil cosas a considerar pero entonces nadie se lo mirará 5 cosas que no sé qué o 10 consejos de lo que sea o 5 maneras de hacer esto tiene un éxito espectacular os he puesto un enlace makewebsitehub.com blog ideas ya se ve que profundizan estas cosas estamos examinando la tipología de contenidos por el enfoque estamos haciendo los que vengan de ciertos sectores de gestión de conocimiento sabrán que esto es una clasificación facetada estoy haciendo una clasificación facetada para examinar los contenidos por enfoque aquí lo tenéis por técnicas bueno pues hay tres técnicas yo diría para simplificar mucho creación creación es lo de toda la vida pues esfuerzo intelectual leer documentarse aprender sobre un tema y luego escribir sobre él esto es lo que hacen pues el 50 o el 60% de los blogs y lo que hago yo pues eso el 50 o 60% de las veces o más luego tenemos la curación de contenidos no me voy a extender ahora porque sería todo un tema seguramente entre los asistentes algunos al menos ya conocen bien la curación de contenidos es otra técnica para crear contenidos consiste en monitorizar un tema monitorizarlo bien monitorizarlo de manera sistemática con manera eficaz y periódicamente hacer un resumen de lo más importante entonces publicaron entradas diciendo lo que se ha lo que ha habido en los últimos semanas o meses sobre un tema luego tenemos otra forma que también se utiliza mucho yo también le he utilizado para algún blog que es el guest blogging que guest ahora creo que guest está mal escrito yo diría que le faltó una u perdón creo que está mal mal escrito como siempre cuando algo está mal escrito no es culpa del autor es culpa del procesador de textos bueno pero más aparte guest blogging guest blogging pues consiste en contactar personas expertas en un tema y ofrecer que sea próximo al del blog y ofrecerles escribir una entrada para nuestro blog es una operación de las llamadas win-win porque nuestro blog crece en contenidos y le damos enlaces a la persona que nos hace el blog se utiliza muchísimo cuando está justificado y bien hecho es una técnica white hat cuando está mal hecho pues entramos en terreno gris formato obviamente podemos usar texto podemos usar gráficos infografías vídeos si usamos infografías perfecto vídeos también si usamos texto que es la todavía es el género mayoritario siempre con multimedia es decir no pongamos nunca una entrada de trescientas novecientas mil palabras no se nos ocurra sin ninguna imagen siempre con multimedia imágenes infografías gráficos lo que sea siempre ¿vale? es fundamental para el éxito y ahora hablando de éxito factores del éxito algunos de los factores del éxito pues algunos van a parecer de sentido común con lo cual a veces pues esto parece como decir bueno ¿en qué me estás contando? pero es lo que hay y algunas personas a veces cuando les hablo de esto me miran como diciendo bueno pues esto es injusto me obligas a trabajar bueno pues es lo que hay el factor de éxito es la calidad ya sabemos todos hemos oído hablar de los contenidos virales de calidad ínfima bueno pues que lo quiera probar que lo pruebe pero yo eso lo aconsejaría y menos a una empresa que necesita tener una buena imagen la cuestión necesitamos contenidos originales originales no quiere decir raros originales quiere decir no que no nos dediquemos a copiar y enganchar Google lo detecta aparte que es antiético por lo tanto han de ser creaciones nuestras o bien por curación de contenidos o bien por guest blogging pero ha de ser nuestro el contenido el contenido tiene que ser útil y fiable claro es que hay mucha oferta de contenido en internet todos hemos oído hablar de los famosos fake news y es verdad hay mucha basura pero hay una enorme cantidad de contenido útil enorme de una calidad excepcional por lo tanto nosotros tenemos que poner mucha calidad esté actualizado textos muy bien redactados he puesto el muy porque es muy importante la tipografía muy legible no entenderé nunca un sitio de calidad con una tipografía pequeña con un palo delgadito el palo es el componente de la letra un palo delgadito con una mala relación de figura a fondo lo voy a decir así para que se sepa todo el mundo a ver si le llega a los responsables fundeu fundeu es un sitio web espectacularmente útil espectacularmente bueno soy un fan de fundeu fundeu es la fundación para el castellano del BBVA y otros y otros organismos y yo lo uso mucho aclara dudas cuando no sabes cómo traducir la palabra webinar por ejemplo o no sabes cómo traducir cualquier palabra en castellano pues es un sitio espectacular pero bueno pero por algún motivo una falsa idea de diseño fundeu utiliza en vez de negro sobre blanco gris sobre blanco y una tipografía muy pequeña pues es una pena es un sitio espectacular que seguramente con una tipografía adecuada dispararía las visitas la gente al final aunque sea inconscientemente nos vamos de un sitio donde nos cuesta leer yo no porque fundeu es muy bueno ya lo digo bueno textos se le suele llamar escaneables explorables frases cortas y párrafos cortos párrafos que en la pantalla pues no ocupen demasiadas líneas hay que usar listas con frecuencia y esto es una relativa sorpresa esto empezó a lo que voy a decir ahora empezó a observar se hará cosa tal vez no sé dos años quizás un año y medio dos años y se viene confirmando Google prefiere textos largos hasta hace poco el estándar según algunos analistas era de las 300 palabras el análisis que se solía hacer es hombre era en forma de consejo era si puede ser no escriba usted nunca nada de menos de 300 palabras ahora se habla hasta de 900 alguno que dice de menos de 900 yo esto creo que hay que relativizarlo yo diría que 300 palabras está bien en general si podemos llegar a las 900 mil perfecto pero bueno yo diría que no es imprescindible un texto de mil palabras para que triunfe en internet pero desde luego 300 mínimos ahí sí que pondría un poco el acento que tenga fuentes y enlaces externos más factores de éxito la frecuencia es tremendo la frecuencia tiene un impacto tremendo luego me dedicaré más a eso contenido multimedia ya lo he dicho siempre imágenes siempre diagramas fotografías vídeos el esquema ideal es una entrada que tenga una imagen grande al principio y luego elementos multimedia cuando digo elementos multimedia quiero decir pues cualquier cosa que distraiga la vista y ayude a pensar está comprobado los científicos de la cognición han demostrado que procesamos mejor las ideas si a un texto le acompaña una imagen aunque sea redundante es muy agradable entonces bueno pues cada 200 palabras poner o un gráfico o un diagrama o una captura de pantalla lo que sea y claro hay que difundirlo todo en Facebook en Twitter y en LinkedIn alguien a veces me dice bueno y en Pinterest no también pero estas tres son las fundamentales la frecuencia he podido comprobar esta relación no tiene una base científica no he podido hacer las pruebas de tipo estadístico que en la academia nos encantan que que es lo que se debe hacer si se puede por tanto esto se basa es una estimación propia es una estimación yo apostaría por ella pero no puedo demostrarla yo he comprobado cosas como esta a igualdad de condiciones a igualdad de condiciones es decir suponiendo que las entradas los artículos en general son buenos tienen calidad como he dicho antes suponiendo que todo igual una entrada por semana un blog se puede o un sitio web aunque cuando diga blog pensad también por favor en el sitio web sin más una entrada por semana un sitio web se puede mover en el rango de las 10.000 visitas al mes adecuadamente optimizadas las entradas moviéndolas por las redes sociales una entrada al mes a la semana cuando nos movemos entre las dos y las tres entradas por semana las visitas se pueden disparar a las 20.000 y si nos movemos en vez de dos o tres entradas por semana dos o tres entradas por día es cuando conseguimos un sitio web puede conseguir el tráfico que es en cambio normal en sitios de comunicación para un sitio de comunicación cientos de miles de visitas al mes es normal pero es porque ellos trabajan con este rango dos o tres entradas por día y esto lo puede conseguir un sitio web aunque no sea un medio de comunicación si hace estas cosas siempre apoyándonos en redes sociales y promoviendo las suscripciones a nuestro sitio ¿cómo vamos a optimizar las entradas? ya veis que estoy siguiendo esta especie de viaje acelerado bueno vamos a considerar las siguientes cuestiones la palabra clave aquí vamos a considerar o palabras clave una entrada se puede optimizar para más de una palabra clave no para 20 a menos que tenga 10.000 palabras una entrada de 300 palabras seguramente se va a poder optimizar para una palabra clave y una entrada de 1000 pues seguramente se va a poder optimizar para dos o incluso tres palabras clave vamos a considerar la frecuencia algunos SEOs dicen seguramente con algo de razón que la frecuencia no es fundamental pero tiene alguna importancia y sobre todo es importante la ubicación luego como siempre vamos a meterle en multimedia y vamos a tener enlaces internos y externos aquí está la lista de chequeo esta sería más o menos la lista de chequeo para la palabra clave aquí veis que está prevista la extensión la densidad sea yo aquí estoy utilizando los los datos de SEO Yoast yo tengo una gran confianza en este en este en este plugin y suponiendo que se la merezcan esa confianza yo lo mismo se la doy pues ellos hablan que la densidad óptima está entre 0,5 2,5% de densidad es decir si tenemos una entrada de 100 palabras pues dos palabras y media que es una tontería que no puede ser entre dos y tres palabras pues la palabra clave refuerzo semántico quiere decir que hemos de utilizar sinónimos de la palabra clave y esto ya os lo he comentado la multimedialidad enlazado interno y externo así que lo voy a pasar la ubicación esta sería la propuesta que muchos analistas y también SEO Yoast pero hay otros análisis que lo confirman proponen que tenga la distribución la ubicación o distribución de la palabra o palabras clave claro en el metadato en el title en el description en el título principal al menos en un subtítulo etcétera lo que lo que veis aquí cuando pone en un subtítulo en uno de los párrafos se refiere al menos en siempre que no saturemos siempre que no pasemos ese dos y pico por ciento nos podemos coger esa norma con tal de no saturar y no hacer un lenguaje antinatural que Google detectaría como sobreoptimización para Google sería un caso de entrada sobreoptimizada y la podría penalizar pues utilizamos esta esta historia atención el último párrafo el último de línea me gusta destacarla hay buenos indicadores que Google detecta gracias a sus avances en web semántica detecta cuando una entrada menciona lo que Google le llama entidades entities ¿qué es una entity? es una cosa que tiene identidad por lo tanto es una persona por ejemplo pues yo no que sé pues Messi o Ronaldo o Fútbol Club Barcelona o Real Madrid es un topónimo Barcelona París Londres es una marca para Google es una señal de calidad que las entradas si parecen relacionadas con la actualidad porque unas entradas están relacionadas con la actualidad pues mencionen entities entidades para Google es señal de que aquella entrada está trabajada multimedialidad bueno esto ya os lo podéis imaginar todas las entradas tienen que tener imágenes yo utilizo las empresas que se lo puedan permitir pues querrán utilizar con bancos de imágenes como AG Fotostop como Getty Image o Dreamstime y sale a cuenta son imágenes muy exclusivas y sale a cuenta ahora bien es muy normal que en muchas ocasiones no disponemos un presupuesto ilimitado para todo y habiendo imágenes gratuitas pues también es normal utilizarlas yo las utilizo mucho las imágenes gratuitas yo básicamente utilizo Pixabay y Flat Icon Flat Icon es un lugar delicioso donde descargar unos iconos espectaculares y son gratuitos siempre licencia Creative Commons este sí es el consejo aseguraros antes de usar imágenes de terceros que tienen licencia Creative Commons que permiten su uso y os he puesto un enlace este caso es un artículo mío donde he puesto una relación de bancos de fotografía y vídeo que distribuyen imágenes bajo licencias Creative Commons de manera que las podemos usar con tranquilidad hay que hacer enlaces internos esto os lo dejo aquí que veo que me estoy acercando a la hora y hay que para utilizar bien los enlaces internos hay que utilizar el sistema es fundamental para un seo de contenidos explotar el sistema de las taxonomías que utiliza WordPress WordPress tiene un sistema extremadamente potente que le llama taxonomías y que consiste en categorías y en etiquetas luego veremos más posibilidades de las categorías y las etiquetas el consejo es las entradas asignarlas a una dos o máximo tres categorías y en cambio las etiquetas podemos asignar entre dos cuatro cinco seis etiquetas aunque tampoco hay que multiplicarlas las categorías son clases y las etiquetas podemos identificarlas como palabras clave bueno hay cuestiones de programación y publicación esto me lo salto las taxonomías voy a insistir en esto y creo que ya poca cosa más haré ya un tour por las entradas para y volveré a ellas y si hay preguntas una taxonomía es una clasificación pero se puso de moda llamarle taxonomías en un momento determinado y a quien no le gusta usar nombres fashion a todo el mundo entonces pues usamos taxonomía porque es más fashion pero es una clasificación es lo que toda la vida hemos oído como una clasificación para para wordpress hay dos tipos de taxonomías las jerárquicas que pueden tener subcategorías y las planas que no tienen categorías que son las son las etiquetas las jerárquicas en wordpress son las categorías que son grandes secciones de un sitio y las etiquetas son palabras clave y son planas no tienen no tienen jerarquías las taxonomías en wordpress son uno de los mejores regalos que hace este sitio CMS a una web que publica muchos contenidos si nos acostumbramos a mantener nuestra taxonomía tener una lista de categorías bien trabajada no hace falta muchas categorías yo recomiendo máximo de 10 si tenemos 12 o 14 no va a pasar nada absolutamente ni 20 tampoco no va no va a pasar nada pero las categorías deberían ser pocas salvo si eres Amazon claro si eres Amazon es otra historia pero para el 99,99% restante necesitamos categorías limitadas y tienen un rol yo le llamo polifuncional el uso de categorías nos permite crear todo tipo de sistemas de navegación todo tipo de enlazado interno es extraordinario esta es la recomendación que yo que yo pongo vamos a seguir adelante este es un ejemplo de cómo se gestionan las taxonomías en wordpress lo enseño porque hay una cosa importante que creo que está en la siguiente diapositiva que os voy a comentar ahora y esto es como se editan las etiquetas las categorías todo lo que nos permite hacer el uso de taxonomías nos permite todas estas cosas navegación estructural semántica todo esto influye en el SEO porque influye en la arquitectura de la información en la arquitectura de la información en la arquitectura en mantener las visitas pero hay una cuestión importante que tienen las taxonomías que hay que recordar que para wordpress cada categoría y cada etiqueta es una página independiente de manera que podemos optimizar cada página de nuestras categorías y funciona muy bien incluso ayuda a combatir para sitios que tienen muchos contenidos la llamada canibalización de palabra clave que es algo que a veces pues sitios de comercio electrónico se preocupan mucho sitios de comercio electrónico se preocupan mucho por no tener dos artículos iguales bueno pues usando usando taxonomías esta preocupación podría pasar a segundo plano plugins estos son los plugins que yo recomiendo vamos a verlos un poco SEO y OAST creo que hay un acuerdo unánime que es el mejor plugin de SEO que podemos tener la versión gratuita es espectacular y la versión de pago añade algunas funciones pero no es imprescindible yo he trabajado con las dos he trabajado para unos blogs con la de pago y para otros con la gratuita y la verdad es que a veces no me acuerdo bien cuál es cuál digo la verdad estos son ejemplos de lo que nos permite hacer SEO Yoast estos son los famosos semáforos de SEO Yoast algunos los reconoceréis este es el chequeo que hace SEO Yoast en directo de cada entrada y de cada página el objetivo sería tener todos los semáforos en verde como si puede ser porque nos ha hecho un chequeo y nos ha dicho si estamos haciendo las cosas bien fijaros por ejemplo uno de los puntos de chequeo dice el texto contiene 900 palabras es más o menos igual que el mínimo recomendado de 300 en las últimas versiones de SEO Yoast ya está diciendo que el mínimo han de ser 900 esto no hay que confundirse esto es el análisis de SEO Yoast no es el análisis de Google algunas personas a veces se confunden y creen que si SEO Yoast le da todos los semáforos Google también no eso es el análisis de SEO Yoast nada más yo reconozco que a mí me obsesiona pero sé que es una manía mía no tiene más allá es un entrenamiento más posibilidades de cómo trabaja SEO Yoast los metadatos para redes sociales que son muy importantes AMP con este plugin conseguiremos que las entradas en nuestro blog sean consideradas por Google óptimas para el móvil y efectivamente las optimiza y les da las sube las posiciona en teoría las posiciona mucho mejor a mí me ha parecido comprobar que las posiciona mucho mejor son espectaculares si usamos SEO Yoast además del plugin de AMP que es de es de WordPress hay que poner un plugin de Yoast que se llama así Yoast SEO Glue for Yoast SEO es para que se vinculen Jetpack lo considero imprescindible por una serie de cosas social media seguridad esto es para redactar mejor Tiny AMC Advanced para mí es yo no sé trabajar en un blog sin este plugin que me ayuda a editar mucho mejor Semanta ahora se llama Soft o como se diga Soft añade navegación semántica es decir al final de cada entrada busca las entradas relacionadas y las pone abajo con esto que estamos haciendo si cada entrada abajo al final tiene entradas relacionadas conseguiremos que una parte de nuestros usuarios antes de irse sigan navegando con lo cual a muchos les sonará lo siguiente reducimos la tasa de rebote bajamos el aumentamos tiempo de permanencia evitamos tasa de rebote además simula una especie de infinite de scrolling infinito entonces como queda Semanta o Soft como se diga cuando hace su análisis esto es automático lo hace on the fly es espectacular cuestión de seguridad me la salto y más información y creo que ya estoy aquí os he dejado una serie de enlaces tres artículos sobre los temas que hemos tratado un framework sobre cómo optimizar entradas para SEO etcétera etcétera si tenéis alguna duda algún aspecto que queráis que Lluís nos amplíe pues abrir el micro y hacer vuestra pregunta bueno yo tengo una pregunta no sé si haya fila o algo así o cómo puedo saber que yo ya puedo empezar ¿ya puedo? sí, sí ya puedes ya te oímos bueno yo tengo una revista y mi pregunta sobre cuándo estoy empezando a instalar el plugin de SEO Joost bueno ya llevo tiempo con él era también lo de si el gratuito me valía bien y ya me respondieron que sí y si Joost se queda con algo de datos de mis lectores como Big Data o como qué beneficio tiene Joost de utilizar mi información que yo sepa no tiene no hace ese tipo de usos que yo sepa si te digo la verdad ni siquiera me lo había planteado y yo diría que no hay no hay tecnología para que lo pueda hacer me imagino el beneficio que tiene pues que una parte de los usuarios de SEO Joost acaban pagando el premium en vez de invertir en publicidad yo creo que es una de las cosas más interesantes que hacen algunas empresas en internet en vez de invertir en publicidad permiten que una versión limitada de su sitio sea de uso gratis ahora estaba intentando acordarme diferencias importantes entre versión de pago y versión gratuita y me acabo de acordar de una diría que hay dos o tres no más yo diría y una de esas dos o tres es el redireccionamiento algunos SEOs consideran que solo esto ya merece pasar la versión de pago que creo recordar que son unos 60 euros al año pero no estoy seguro el redireccionamiento quiere decir cada vez que elimines una página bores elimines una página SEO Joost se encarga de hacer el redireccionamiento automático establece el redireccionamiento de manera que antiguos usuarios de tu antiguo enlace no se pierdan no lleguen a una página rota y vayan a la que tú digas que quieres como página nueva esta es una de las cosas que tiene la versión de pago y luego otra cosa que tiene es la que permite optimizar varias palabras es para más de una palabra clave yo diría que hay una tercera ¿tú te acuerdas Cristófol? ¿de cuál puede ser la tercera? ¿tienes presente? el tema de las redes sociales ¿redes sociales? los metadatos lo de la gestión de redes sociales en la de gratuita no está no está vale bueno metadatos concretamente permite optimizar el metadato para redes sociales pues ya está aclarado las tres cosas que le faltan a la versión gratuita creo espero gracias venga ¿más preguntas? hola yo yo tengo una pregunta que me he desconectado sin querer un ratito o sea que no sé si lo habrás hablado pero se me bloqueó el ordenador pido disculpas y es sobre las imágenes porque también es muy importante ¿no? para SEO posicionar bien las imágenes ¿no? tenemos entendido no sé si has hablado de ese tema justo cuando me he desconectado yo y a mí en concreto en WordPress me me lía que hay dos campos el title el título y el alt que hay que rellenar pero luego hay otro title atributo title que es el que de verdad hay que rellenar y no el título alt entonces ¿qué hay que rellenar? hay tres tienen que ser diferentes sí hay tres a ver si ahora me acuerdo de los tres porque cuando los tengo delante los tengo claro pero si no no vamos a ver si los digo los tres hay un hay un título que es el título que aparece al pie de la imagen ¿vale? ¿sí? esa es la leyenda sí la leyenda por ejemplo o en inglés tiene un nombre ¿cómo le llaman en inglés? bueno no me acuerdo en inglés ya me deben dar la cabeza bueno no me acuerdo en la leyenda o el pie de foto también se le llama pie de foto después tenemos el title que aparece cuando pasamos el cursor por encima de la imagen es un metadato ¿vale? o sea las imágenes pueden tener un title de manera que cuando pasamos el cursor se despliega y nos creo que son estas las tres y luego hay un tercer una tercera etiqueta que es el atributo alt alt de alternative que es la 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 el metadato que serviría por ejemplo para un invidente cuando está navegando con un lector de pantalla en lugar de ver la imagen el invidente no puede verla el lector de pantalla le leería el contenido de la imagen pues ese otro ese tercer elemento de alt en código fuentes alt si no recuerdo mal se utiliza también con efectos con fines de SEO originalmente era para lectores de pantalla esas son las tres si no me si no me he descuidado me iría bien tener tener el 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 wordpress aquí ahora pero no lo voy a hacer porque han perdido mucho tiempo pero yo diría que son esas las tres tipos de títulos aconsejable aconsejable aunque sea muy pesado y es muy pesado yo no lo hago porque es muy pesado cuando para mí es crítico pongo contenido en los tres en los tres pero dicen que no debe ser igual el título y el alt y a mí me resulta muy difícil no poner lo mismo en el título no conozco esa teoría porque no me extraña porque esa teoría va contra la normativa del HTML HTML el alt es para invidentes y por lo tanto pues es para le explica en vez de enseñar la imagen le explica la imagen puede haber además un pie de foto que diga lo mismo en caso de duda lo que podemos hacer es variarlo un poquito yo ahí no no tengo esa información que tú me dices no la tengo vale muchas gracias de nada encantado aquí en el chat nos ponen captions el pie de foto caption ese es gracias en inglés es caption o caption sí, sí, sí gracias al que lo ha puesto a Silvia Silvia Silvia, muchas gracias venga, más preguntas al pie del cañón venga, animaros una pregunta sí sí venga el de hace bueno, yo tenía una pregunta soy Silvia no sé si hay alguien más que ha hablado Silvia bueno, hola a todos que yo había estado leyendo es sobre el tema de las categorías y las etiquetas que a Google empezaba a penalizar a aquellos blogs o aquellos sites donde digamos tenemos muchas etiquetas o muchas categorías porque al final si Google lo que quiere dar es una respuesta directa a una pregunta que haga un usuario en su buscador y el resultado del link luego le lleva a un repositorio de entradas dentro de otra web que esto empezaba a penalizarse es decir Google lo que no quiere es llevar al usuario a otra web donde le va a dar otra serie de resultados y no la respuesta directa del contenido que él está buscando no sé si como claro como no sabemos exactamente qué es lo que hace Google de a cada teoría SEO hay la antiteoría SEO yo yo diría yo yo recomiendo en las las diapositivas que os he puesto veréis que yo recomiendo usar pocas categorías e incluso pocas etiquetas porque creo que efectivamente no hay que multiplicar ni las categorías ni las etiquetas ya he dicho Amazon es otra historia Amazon sería el único caso que no vale casi ningún consejo yo yo no creo que haya un problema especial con usar ni categorías ni etiquetas cualquier clase de abuso que que Google detecta lo va a penalizar pues claro pero no sólo con las categorías o con las etiquetas con lo que quieras con imágenes con lo que quieras la idea es la siguiente las categorías no te mandan además a ningún otro sitio en las con las categorías estás en el mismo sitio y lo que hace WordPress y y y y a través de Google es que te manda a una página donde tienes la lista de todos los resultados de todos los artículos que has publicado en el mismo tema por ejemplo un caso de éxito muy muy reconocido es algunos medios de comunicación que lo usan muy bien las categorías por ejemplo el país si os fijáis a veces en algunas búsquedas en el país veréis que nos lleva a una URL donde hay la palabra tag en algún punto en medio porque el país usa muy bien las taxonomías y por ejemplo agrupa toda la información sobre un tema no sé Oriente Medio el presidente de Estados Unidos lo encontramos por ahí entonces lo que a mí me llega es que eso funciona vale gracias seguramente como siempre pero es demasiado ya sé que es muy obvio decirlo claro hacer un uso antinatural de todas las cosas es lo que Google Google es lo que siempre persigue como todos sabéis es cualquier uso que nosotros hacemos de procedimientos legítimos de SEO para conseguir buen posicionamiento sin merecerlo esto es lo que Google persigue cualquier cosa exagerada es lo que Google perseguirá vale merci encantado en el chat hay una pregunta sobre si se considera un enlace externo cuando es a un subdominio a ver si entro voy a entrar lo leo hola si te voy a entrar en el micro si por ejemplo tenemos una web de comer en un dominio y un blog en un subdominio de ese dominio yo creo que no porque el dominio de primer nivel si lo digo bien es el mismo yo diría que no no es un enlace externo ¿lo contesto por chat o qué te parece Cristóbal yo creo que ya ya está Víctor tenía problemas con el micro pero ya veo Víctor que lo has visto vale venga va una pregunta más por lo que acabas de contar entiendo que cuando nos referimos a categoría no estamos diciendo exactamente lo mismo que menús es decir que las entradas se pueden agrupar en distintas categorías independientemente de lo que sean los menús de entrada al blog ¿no? así es perfecto sí tú puedes tener una estructura según la cual todas y cada una de tus categorías sean componentes del menú pero no es necesario no es necesario es una una manera ultra fácil de organizar los contenidos en un sitio web sería si los organizadores del sitio web han sido capaces que no es fácil no es nada fácil si has sido capaz de organizar todos tus contenidos en un número pequeño de categorías podrías permitirte el lujo de que esas categorías sean la navegación principal en el caso de que las categorías sean se correspondan con el menú y en el caso de que cada entrada pertenezca solo a una categoría podríamos tener un un bread con unas millitas de pan que hiciese el seguimiento de las entradas en el caso de que asignemos una entrada a varias categorías tenemos un problema ¿no? ¿te algo que yo no entiendo o no? para lo que tú dices el bread crumb no podrías tener problemas si quisieras hacer lo que le llaman una estructura de silo que quiere que cada categoría esté separada de las otras pero bueno la supuesta ventaja de la categoría de silo ya os he dicho que cualquier teoría sobre SEO está contradicha por la teoría y todo el mundo tiene pruebas de lo que le gusta decir yo según yo lo entiendo el breadcrumb no queda afectado por lo que tú dices porque el breadcrumb no te está diciendo exactamente el recorrido que ha hecho el usuario el breadcrumb te está diciendo dónde está situada la entrada que tú estás leyendo ¿en relación al menú? sí sí y otra pregunta en las entradas el SEO el SEO yo as dice que en los semáforos que cada entrada debe tener asignada una palabra clave diferente de otra entrada que digo yo que en un blog eso es un poco complicado yo creo que eso no es correcto te digo donde creo yo a mí siempre me ha llamado la atención lo que dice lo dice mucho Joas lo dice mucho para mí el origen es el siguiente hay dos tipos vamos a hacer una simplificación muy grande vamos a considerar que hay dos tipos de sitios sitios intensivos en contenidos y nunca podrán evitar n contenidos de hecho decenas sino centenares centenares quizás no pero decenas que tienen la misma palabra clave los medios de comunicación están en eso constantemente y luego hay sitios de contenido de comercio electrónico que pueden ser en realidad el 90% de los sitios web esto también es verdad posiblemente en el tejido de la web abundan los de comercio electrónico en los que se supone que tienen que optimizar un artículo vinculado con cada línea de producto y si tienes dos artículos para la misma línea de producto se supone que vas a confundir a Google cuál es tu contenido principal para ese producto entonces este es el origen yo no creo que sea ningún problema tener más de un contenido con la misma palabra clave y vuelvo a decir aquí tenemos las taxonomías que nos ayudan en este caso bueno una pregunta más porque vamos a ir cerrando ya el webinar porque podríamos estar aquí pues hasta las uvas como dice Luis hablando de de WordPress SEO y en general gestión de contenidos venga va la última pregunta nadie se anima yo para para crear contenido según SEO aparte de de las de los temas que nos diste como de 10 cosas más alguna plataforma como AdWords o SEMBrush que sea gratuita y que podamos buscar temas que sean trending topic actualmente sí lo que tú dices yo creo que la mayoría de plataformas como SEMrush como pero es que esa nada más te deja buscar creo que cinco palabras diarias o algo así tiene un límite no hay una versión como de las fotografías que que yo sepa no yo estoy esperando que alguien se anime y saque una una herramienta de análisis SEO completa confiando en yo que sé en la publicidad en lo que sea no todos están muy limitados te iba a decir pero ya lo debes conocer Google Trends pero bueno no sé si es eso que estabas pensando todas que yo sepa todas son bastante limitadas y al de SEMrush o AdWords ¿cuál recomiendas más? ¿cuál? ¿perdón? entre SEMrush y AdWords ¿cuál recomiendas más? yo creo que las dos cada una yo creo que se complementan muy bien no los dos yo usaría los dos vale muchas gracias Luis ha sido un placer pues este estupendo buen binar agradecerte tu participación también agradecer a todos los participantes pues haber asistido y como dije al principio pues vamos a tener la grabación en vídeo del webminar lo vamos a poner a disposición de los participantes y también en el aula virtual lo vamos a colgar y nada más cerrar aquí y ha sido muy interesante muchas cosas probablemente ya se sabían pero hemos incorporado pues elementos adicionales que nos van a permitir pues pues tener un digamos una experiencia pues pues más fructífera y más profunda de nuestro trabajo con con WordPress en este caso muchas gracias a todos gracias y nos vemos en el aula virtual gracias a todos gracias 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 gracias